Hola, soy Ángeles y esto es Repostería Creativa de Ángeles. Bueno, hoy vamos a hacer unos panallets de chocolate y solamente necesitamos cuatro ingredientes. Yo tengo aquí ya 200 gramos de almendras molidas o harina de almendra, que serían dos tazas. 110 gramos de azúcar, que serían media taza. 10 gramos de cacao en polvo, que serían dos cucharadas y media. Y una clara de huevo. Pues así de sencillito vamos a hacer estos dulces típicos de festividad de todos los santos. Y nada, el primero yo a mí me gusta moverlo con la cuchara, pero luego esto vamos a meter las manos y vamos a ir amasando. Estos son como unas bolitas de mazapán que le vamos a añadir cacao y van a estar aún más ricos. Pues así tiene que ir quedando. Mirad, con las manos pues vamos a ir amasando. Si quieres podéis pasarlo también a la encimera. Y es una masa que se amasa y se maneja súper bien. Bueno, y ahora vamos a hacer las formitas de los panayés de chocolate. Pues nada, vamos cogiendo bolitas que no sean muy grandes, un tamaño así normalito. Y las vamos a ir poniendo en nuestra bandeja con papel de oro. Bueno, vais a ver que estos panayés de chocolate están riquísimos. Y además sale un montón. Pues nada, ahora me los voy a llevar al horno a 200 grados. Calor arriba y abajo unos 10 o 15 minutos. Mirad que pintón tienen los panayés de chocolate. Aquí ya tengo preparado. Como veis salen un montón para disfrutar con todas las familias. Aquí ya tengo uno. Voy a probar. A mí es que el mazapá me encanta. Y si encima le ponemos un poquito de cacao, pues me gusta aún más. Están súper granditos. Y bueno, con ese saborcito, mazapán, la almendrita, me encanta. Bueno, ya sabéis, es un dulce para hacerlo con toda la familia porque veis que es súper fácil. Con sólo cuatro ingredientes. Suscríbete a mi canal porque tengo recetas muy caseras. Con ingredientes fáciles, pero muy creativos. Dadle a me gusta, muchos besitos dulces y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!